¿Se puede? Pepe, no quiero hablar más del tema. Ha sido un día muy complicado. No, no, tranquila, tranquila, que no vengo con dramas, todo lo contrario. Vengo a decirte que tenías razón, que yo me equivoqué. ¿Ah, sí? Sí, estuve pensando y es verdad que me apresuré, me dejé llevar y por eso me logré todo, ¿no? Yo me siento mal de verte incomodado en el restaurante, pero tenía que ser sincera. Sí, bueno, no te sientas mal por mí, me siento afortunado de haber encontrado a una mujer que dice las verdades aunque duela. Así que ahora en adelante iremos a nuestro tiempo, paso a paso, ¿te parece? Ah, bueno... ¿Juanita? Pepe, yo siento que entre nosotros... ¿Hay algo especial? Sí, hay algo especial, pero todavía tomémonos un tiempo y veremos en el futuro... Te llevo al altar. Justamente a eso me refiero, no hablemos de altar todavía. Ah, sí, perdón, me dejé llevar de nuevo. Sí, sigamos saliendo, viéndonos, hablándonos bonito, sin prisa. Sí, sí, el tiempo nos dará la razón. Sí, ya veremos. Más bien, ahorita estoy un poco ocupadita. Ah, sí, sí, te dejo para que hagas tus cosas. Adiós. Adiós. Ella es seguro, que ella es seguro, que ella es. Mejor le doy esperanzas para no perjudicar a Xavi. Después se la van a agarrar con él. ¿Encuentro a mi español? Yo sé que pronto serán mío. González, que siembra, cosecha, cocina y devora. Ay, ay, ay. Oye, Joel. Joel, dame una mano. Me estoy matando con este motor y tú bien relajado ahí. ¿Relajado? Él bien mal hablado, ¿no? ¿Tú me ves relajado, acaso? Ah, estás trabajando. Estoy diciendo cosas importantes, cosas que hace un jefe. Cosas que tú no sabes, porque tú nunca has sido jefe, yo no. Ya, ya, jefe. Si me quedo hasta tarde, me pagas mis horas extras, ¿ah? Ay, bien, pido pago capricho. Ya está, pago capricho. Está pagando capricho. ¿Vale bien? ¿Vale bien? ¿Qué pasa? ¿Bien parecido a Tito, no? Es Tito. Es Tito. ¿Qué tú ves? Mira, mira, mira. Oye, es Tito, ¿no? ¿Cómo antes es la Lorena? Oye, cala, Tito. Hay que preguntarle al perro flaco para que nos ponga en contexto. ¿Qué? ¿Tito bailando calato? ¿Lorena? ¿Qué es esto? No, necesito contexto. Ay, Dios. Qué feíto. ¿Qué pasó? Ay, Jimmy, me acaba de pasar este video. Son Tito y Lorena en el incendio de un hotel. Ay, qué bonitos. Y están bien. Están bien calatos. Pero, ¿qué hace mi compadre siguiendo la mercancía de esa manera? ¡Huyo, huye! 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 ¡Huyo, huyeo! ¡Huyo, huyeo! ¡Huyo, huyeo! ¿Tito? ¿Mamá? ¡Oigan! ¡Alto ahí! Y lentivíguense porque están caminando con sospechosidad. Ya. Félix, por favor, no moleste, ¿ya? ¿El Tito? Estamos apurados, Félix. La Lorena, ¿pero qué están haciendo así, ya, huye? ¡Ya, ¿y qué te importa, ya? ¡No moleste! ¿Pero qué ha pasado? ¿Se han vuelto locos o qué? No, no contestan. Ay, nadie sabe de ellos. ¿Y si llamamos a los bomberos? O la morgue. ¿Ah? Ay, perdón. Ya estoy hablando con Tito por los nervios. Los dejábamos esperando. Mil, mil perdones por llegar en estas fachas. Sí, tuvimos un pequeño incidente y justo queríamos hablar con la familia. ¡Ya lo sabemos! Todos vimos el video donde salen calatos. ¿Todos? Sí, sí, sí. Es viral en las redes y hay como un millón de vistas. Sí, sí, sí. Está bien viral. Hay memes y toda la vaina de... El malinito. Tranquila, mi amor. ¿Mi amor? ¿Qué? Sí, Lorena y yo somos pareja. ¡Oh! Eso lo explica todo, entonces. Hice la sorpresa que me querías dar, compadre. ¡Felicitaciones! Gracias, hermano. Gracias. Yo sabía que ustedes algún día se iban a enamorar. Yo también, holinda. Se les notaba en los ojitos. Bueno, donde hubo fuego cenizas quedan. No digas eso porque todavía están oliendo a humo. Gracias. Perdoncito. Tres zurras por la parejita. ¡Feliz! ¡Y... ¡No! No, no. No estamos para celebrar. Hemos salido desnudos en todas las redes y cuando Mappy se entere se va a morir. Tienes razón. Bueno, pero todavía no sale el colegio. Quizás podamos advertirle. ¡Vamos! ¡No! ¡Nos tenemos que cambiar primero! Es cierto. Vamos. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Molinita. Molinita. Es molinita. Es pegajoso. Es pegajoso. Me habían dicho que tu papá era un loco pero no sabía que era un loco calato. Ay, no lo moleste, Fifi. Tampoco nos vamos a rajar las vestiduras. Es verdad, es que sus papás tienen el amor a flor de piel. Pues sí, mi papá está loco. ¡Y yo también! ¡No! 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 Necesito que te quedes a cerrar el restaurante. ¿Yo? ¿Pero si le tocaba a Lucio? Yo sé que le tocaba a Lucio, su abuelo se ha enfermado y no va a poder. ¿Y tú no te puedes quedar? Tengo una sesión de fotos. ¡No, su madre! No, no puede ser. No puede ser. Esto es una falta de respeto, ¿ya? Tienen que respetar las responsabilidades de cada uno de los miembros del staff. Eso es básico en cualquier administración de cualquier negocio. Es solo por esta vez. Ah, ¿solo por esta vez? No, eso no es verdad, pues, Cristóbal. Ya, yo soy camarero y me acaban de mandar a limpiar un baño que parecía el infierno. He tenido que usar espátula y lija para sacar todas las manchas. Tienes razón. ¿Por qué no hacemos esto? Te doy un bono por reemplazar al señor Raúl y aparte de eso te pago las horas extras por quedarte a cerrar el restaurante. Ya, está bien, pero tienes que respetar, por favor. Sí, y eso va a ser así. Tienes al mejor jefe de camareros de toda la industria. No te preocupes. Yo era el mejor jefe hasta que empezó mi mala racha. ¡Gracias!